Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin En la luna me verás Escribiendo esta canción Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más ¿Cómo? Abre el cielo de par en par Contemplar de tus ojos el color De tus labios la humedad De tu luz el resplando De pensar que yo estaré frente a ti Y apagando mi ansiedad Te voy cantando esta canción Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par En el desierto de mi corazón Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre En un mundo violento ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a respirar Vamos a respirar Si te seguiremos juntos A través del tiempo Te iluminarás por siempre Mi mundo violento Solo quiero ser tu ego Y por querer hacerlo Bien me sale mal Pero quédeme igual Y esta noche olvidemos Olvidemos los poderes Y brindemos por la libertad Por toda la vida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nadie nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre En un mundo violento ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Vamos a festejar En otro lugar Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nadie nos va a separar Porque nadie nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Solo quiero ser tu ego Y por querer hacerlo Bien me sale mal Pero quédeme igual Quédeme igual Mi amor Yo quiero ser perfecto Para vos Por mucho que lo intento No lo soy Nena pero quédeme igual Quédeme igual Mi amor Tenemos este mundo Entre los dos La vida de alguno No va a pegar Nena pero quédeme igual Que yo te quiero más Te quiero más ¡Gracias! Cambié las cosas del lugar Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo Ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distincie a un error Miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí Ni yo me lo creí Ni yo me lo creí Las cosas que me vieron no desaparecieron Volvieron a pasar Por no perder el centro Me fui metiendo adentro Y me alejé de los demás En otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad No voy a perder la oportunidad No voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Te pido perdón Te pido perdón Te hice sufrir Fue tanto el miedo Que me perdí No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad No voy a perder la oportunidad Eso me ha jugado Las cosas que me hirieron ya desaparecieron No regresarán No regresarán No regresarán No regresarán No regresarán No regresarán No difícil que será No regresarán No podemos tratarnos bien En el alma y en la piel No regresarán 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 ¡Gracias! 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 Podrás decirme que soy Tal vez exagerado Cuando aseguro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Ahora mismo apagar el reloj Es, es lo único que quiero Como te extraño 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 Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Y con tu luz me calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Y con tu luz me calma mi dolor Mi dolor Mi dolor me calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Y con tu luz me calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Y con tu luz me calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Y con tu luz me calma mi dolor Mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor Tu vida eres tú y humedecido con tu amor para una persona fundamental en mi vida y en mi música que cumple también 25 años en este escenario, Ariel Pintos esta noche con nosotros, familia. Los dos queremos dedicarles habitualmente, no dedicamos conciertos, pero esta noche es especial, sepan entenderlo y queremos dedicar con todo nuestro amor este concierto a nuestros padres que nos acompañan en la distancia como nos acompañaron aquella primera noche aquí y a nuestro hermano querido Andrés que también siempre nos acompañó desde casa y que seguramente esté ahí viéndonos. Los amamos mucho y les damos las gracias. Y por último, antes de continuar, quiero también, queremos ambos dedicar y yo creo que mis compañeros se suman, queremos dedicar este concierto también a una enorme autora y compositora salteña que es la Moro y que en este momento está luchando con toda la fuerza que la caracteriza. Todo nuestro amor con ella y con toda su familia a través de estas canciones. Muchas gracias, Cosquín. Muy buenas noches y ojalá que disfruten de este recital como yo disfruté estos 25 años y lo sigo disfrutando en este momento. Gracias. Para cantar he nacido, soy copia que el miento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su cajo florece la mano del que la siembra Si el canto no se levanta como la vera del fuego Si no liberan la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Coplas azul estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de su bombo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Como les dije recién, es un privilegio para mí que me den este espacio desde hace tanto tiempo Y aunque ya hace muchos años, que salvo en contadas ocasiones interpreto música tradicional Quiero esta noche darme el gusto de poder traer música tradicional al escenario En la voz de una cantante Que admiro mucho Que tiene para mí Es una cantora más que una cantante, ¿saben? Y tiene una voz que para mí es encantadora Y tiene una forma de decir las cosas Que a mí por lo menos me emociona mucho Quisiera que todos la conozcan Todos los que están aquí y todos los que estén escuchando Desde sus casas Demos un fuerte aplauso para Lucía Cerezani esta noche Vamos a cantar juntos una canción De un autor y compositor y gran cantor uruguayo Al que admiramos y recordamos con mucho cariño Alfredo Zitarrosa esta noche Estefanío No hay dolor más atroz que ser feliz Decía esa noche Decía esa noche Uvíme por favor Bésame aquí Estefanío Sé que tu corazón Falaje en mí Eso es dolor Estefanío Yo ayer estaba solo y hoy también Pero en mi cama Pero en mi cama Ha quedado el perfume de tu piel Te veo salir Correr por el pasillo del hotel La vida es cruel Estefanío 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 Hay una sombra oscura Tras de ti De tu ternura Recuerdo la mirada Azul turquín Los pies calientes Y tus palabras de amor en portugués Pero no a ti Estefanío Estefanío Hazme saber Hazme saber si vas a sobrevivir Entre la gente El color de tu pelo Estefanío Debes vivir La soledad que sales a vender Sé más que eres Estefanío 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 Yo tampoco te quiero Más tu amor Por el dinero Ha olvidado Ha olvidado al obrero Y al Señor Esta canción Que pregunta por ti Que no ha dormido Es puro olvido Estefanío Gracias Que se lleve el aplauso fuerte Lucía Ceresani esta noche Gracias Ya se ganó el corazón de todos ustedes Pero quiero invitar a un amiguito Como a mí me invitaron hace 25 años Y aprovecho a mandar un beso grande a León Gieco desde acá Con todo mi amor de siempre, el papá de todos Y revivir aquella escena Con un niño que a mí me emociona mucho Y que yo considero y confío en que tiene una estrella especial Que lo va a acompañar, si Dios quiere, por muchos años Y va a llegar al corazón de mucha gente Como lo ha hecho ya esta noche con todos ustedes Recibamos nuevamente en el escenario a Milo esta noche Vieja sol, soledad Perdón, escucha Vencida de amor La tristeza gris de mi corazón Cuando llegue el alba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en luz Florecidos Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré, viviré Gracias Gracias Encontrarte fue Intuición de Dios Intuición de Dios Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré, viviré Viviré, viviré Tus palabras son Fresco en antia Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en luz Reventando en luz Florecido Cuando llegue el alba Viviré, viviré Gracias 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 Abel Que se lleve el aplauso Milo esta noche Que se escuche fuerte Para él Quien podrá quererte Como yo Te quiero amor Quien pregunto Quien podrá quererte Como yo Siempre lo decías Y me atabas a tu piel Con un ramo de besos Y escuchábamos caer Y escuchábamos caer Y escuchábamos caer Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gallito siamés Tengo esta nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Amane mí, pobre temí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tu sombra sin parar Cómo he podido matar A quien me hacía soñar Tengo esta nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel 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 en el vértigo de la inmensidad unos pájaros se verán árboles en lo idéntico de la soledad tiene un veneno más amargo que la hiel con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre en tu nombre y los médanos en el vértigo de la inmensidad y los pájaros en lo idéntico de la soledad y los médanos serán tembados en el vértigo de la inmensidad y los pájaros serán árboles en el vértigo de la soledad en tu nombre en tu nombre en tu sueño en tu sueño en tu sueño en tu sueño ¡Aplausos! Miré dentro y pensé, algo debe cambiar No puedo caminar con rincón en la piel y en los ojos la sal Confiar otra vez en la humanidad Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad Lo cierto es, me hiciste mal, lloré ríos, bebí maldad Me equivoqué, no supe amar, quiero aprender a andar en la verdad Y encontrar la razón de las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Y aceptar que hoy es hoy y que ayer es pasado Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Y olvidar el dolor de palabras hirientes O cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente Entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Oh, 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 oh No quiero que me duelas más y esperar nunca nada de ti Tenerte así sin disfrazarte Dejando a un lado el mal que viví Y encontrar la razón de las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Y aceptar que hoy es hoy y que ayer es pasado Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Y olvidar el dolor de palabras siguientes O cambiar la razón, ojos que no te ven corazón Que te siente entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo Asuntos pendientes 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 ¡Gracias! A la soledad le hice la cruz A la libertad la he perdido contigo A la claridad cante la canción de un amigo Este amor tenaz lo guardo conmigo A la luz del sur le cumplo promesas A la virgen y a Dios agradezco la vida Y maldito y enciendo la vela queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro el silencio Te juro que no, te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Y que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no Ha dividido el futuro con solo tomarme la mano Le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido conciencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela Ojalá me disparen un día en el medio del alma Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo de ayer No van a entender, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora... Ahora... Preguntan por qué te quiero los mismos de ayer No entienden, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo Como adiós, como testigo Ahora bendijo este amor Ahora Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo Ahora como adiós, como testigo Ahora bendijo este amor Ahora Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia ¡Gracias! A veces pienso que estoy perdido amor Que no tengo corazón A veces pienso en abandonar Te amo Pero no es la solución Pero no es la solución Si quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Quiero quedarme para entender Si todo lo que no es la solución Si todo lo que busco es daño Todo lo que quiero oír Tienes cosas que no es la solución Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien A veces pienso que no es la solución A veces pienso si estoy confundido amor Y si el problema no soy yo A veces pienso si estoy confundido amor A veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Si quiero tenerte para saber Quiero tenerte para entender Todo lo que busco estar con 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 lo que busco estar con todo 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 lo que busco está en voz, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien, todo lo que busco está en voz, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. No Don No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Llegaste 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 Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave Aquí las lágrimas se van con esta canción No venga con el tres, baja la presión La familia controlando la situación Y como dijo Celia Cruz, pa' que no se tire La pena se van bailando, no olvides En la vida hice mil locuras Mil amores como tú, ninguna En el fuego, enciéndelo, si tienes miedo Aparalo, yo quería Se caen a Dios, si te rimo Dale, junte, dale Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, va suave y elegante Suave, suave, 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 suave y elegante Gracias. 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 Donde te llevo y te abrazo y te hago doler y como si fuera la última vez Mi vida y mi alma tenés entre tus manos Los caminos que hago los ando porque esperando seguro estarás Lo que oíste lo digo cantando Que me gusta cantar Me gusta cantar Me gusta cantar Me gusta el cielo Puedo pedir tres deseos o puedo dejarla pasar Las higas del mar se están durmiendo Y yo te sigo queriendo como te quiero Me gusta cantar Me gusta el cielo Puedo pedir tres deseos o puedo dejarla pasar Las higas del mar se están durmiendo A ver Coquín Y yo te sigo queriendo como te quiero 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 Y yo te sigo queriendo estado Y yo te sigo queriendo como te quiero Delgado Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastorno, un amor sin medidas Tuve un grave error, su existencia me da vida No te den las agonías Dale Julio Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastorno, un amor sin medidas Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastorno, un amor sin medidas Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice sufrir Que yo amé otro amor, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin medidas Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin medidas Que a mi vida trastorno, un amor sin medidas Tuve un grave error, como a lastimar ese gran amor Su existencia me da vida, no te den las agonías Que yo amé otro amor, un amor sin trumpet Me cansé de tropezar ¡Vamos, la vieja escuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Siempre! ¡Siempre! Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu Señores, a mi dolor no hace falta y tal es que tú para de la luz al sol Cuando cae la lucha azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a pasar, todos salen a pasar ¡Oh! Tu poder es ideal, lo que vive en tu interior será tu realidad Para bien o para mal es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad ¿Y cuál es? En cada uno es especial y no existe nadie Como vos, como yo Cada cual en su visión, vos haciendo tu camino Yo cantaré esta canción Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a pasar, todos salen a pasar Devoramos a otros Sin creer en nosotros Nuestro instinto animal Es así Y desafiándome en cierto Es mi ley, tu deseo Ya comencemos ahora y aquí Dale, vieja, cuesta, dale, 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 dale Cuando cae la noche azul Luzle todo, todo el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a pasar Cuando cae la noche azul Y todos salen a pasar Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a pasar Todos salen a pasar Cuando cae la noche azul Nunca llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a pasar Todos salen a buscar Empezar Que corran todos los demás